Foto, Twitter foto, Instagram barra carlapanini guion bajot garza foto, Instagram barra carlapanini guion bajot garza foto, Instagram barra carlapanini guion bajot garza carlapanini sale a luz pública después del nacimiento de su hija, fruto de la relación que mantiene con Américo Garza, ex marido de la fallecida Carla Luna, quien falleció de cáncer el 28 de septiembre de 2017, la comediante asistió a una despedida de soltera de una de sus amigas. Como recordemos que Carla Panini durante muchos años fue amiga de Carla Luna, con quien interpretaba el papel de una de las lavanderas, desafortunadamente, antes de que Luna falleciera, reveló que su esposo Américo Garza la engañó con su compañera de trabajo e íntima amiga, Panini, y con ello se generó una gran polémica. El público hasta la fecha no ha dejado de reprocharle a Panini la traición y no dudan en hacerle comentarios despectivos para recordarle ese episodio de su vida. Carla Panini reaparece tras dar a luz a la hija que tuvo con Américo Garza, ex de la comare morena, pic.twitter.com barra pkzphrzl6x, maria, arroba mariamariazave, 8 de septiembre de 2018. ¡Gracias!